Bienvenidos al tema 2, configuración de cuestionarios. El módulo 2 de cuestionario permite a los profesores diseñar y construir cuestionarios que pueden contener una gran variedad de tipos de preguntas, incluyendo preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, entre otros. Estas preguntas se mantienen en un banco de preguntas y se pueden reutilizar en otros cuestionarios. Entonces, efectivamente las preguntas que se van desarrollando dentro del módulo se van almacenando y esta labor de replicarlas pues viene desde una parte del soporte técnico o el mismo administrador del aula virtual o administrador de la plataforma educativa virtual, quienes son las personas responsables de poder reutilizar este banco de preguntas y poderlo replicar en alguna otra configuración de curso. Entonces, los cuestionarios pues, ya se dijo un momento, pues son un módulo, un módulo que permite a los docentes diseñar y también plantear algunos cuestionamientos para que el estudiante pueda en cierta medida medir su aprendizaje. Esto se puede proponer a través de una autoevaluación, por ejemplo, en la cual el estudiante puede realizar esta autoevaluación en diferentes oportunidades y de esa forma poder medir lo que está aprendiendo. Veamos más adelante. Las actividades de tipo cuestionario se pueden identificar con el icono, una hoja y un check. En los siguientes bloques desplegables podemos ver una breve descripción de las opciones disponibles para configurar un cuestionario. En esta oportunidad he recogido algunas de las configuraciones sumamente importantes que vamos a encontrar dentro del Moodle y que son de vital importancia, puedes conocer en la medida de que necesitemos configurar cuestionarios. Las propiedades generales se muestran en la siguiente imagen. Por ejemplo, vemos aquí, estas son las propiedades generales de un cuestionario. Nos aparece el nombre y la descripción. Si bien es cierto, cuando encontramos un asterisco en rojo, entendemos que es obligatorio. Pero también es sumamente recomendable que coloquemos la descripción del elemento que estamos utilizando. Esto va a permitir que esa descripción pueda aparecer también dentro del mismo curso y que sirva de pauta o guía para el estudiante. Aquí vemos, por ejemplo, nombre, sociedad de la información y más abajo se determina la descripción. Abajo tenemos una casilla en la cual nos pregunta o nos permite si esto puede mostrarse la descripción en la página del curso. En la imagen no está habilitada. ¿Qué más vamos a encontrar? Nombre, descripción, muestra la descripción en la página del curso. Abrir cuestionario, cerrar el cuestionario, límite de tiempo, intentos permitidos, método de calificación, la calificación más alta, puntuación media, primera calificación, última calificación. Este material que están observando también lo estaré proporcionando para que puedan leerlo detenidamente y a lo mejor puedan también en el momento que estén practicando con la plataforma Moodle. Y, pues, reforzando lo que está en los contenidos. Este conjunto de parámetros nos permite indicar cuándo estará disponible el cuestionario para que los estudiantes realicen intentos. Efectivamente, aquí la temporalización, pues, nos ayuda a tener un panorama acerca de cuándo el cuestionario debe estar abierto. Vemos una fecha referencial, ¿no?, en esta imagen. Y cuándo cerrar el cuestionario. Esto, evidentemente, se va a cerrar de forma automática. Allí no tiene un límite de tiempo, lo cual indica de que ese cuestionario va a estar abierto en el lapso de esa fecha, ¿no? En algunos casos se puede abrir en el lapso de esa fecha, pero una vez cuando se empieza a desarrollar el cuestionario, en algunas oportunidades se les habilita por 60 minutos o 30 minutos, dependiendo del tipo de evaluación o a lo que queremos llegar, ¿no? Aquí te encontramos también otros datos adicionales, como por ejemplo la categoría de calificación, la calificación para aprobar, los intentos permitidos, ¿no? Esto también es muy recurrente cuando se les proporciona uno o dos intentos, ¿no? O también podría ser el caso de que considere la calificación más alta, ¿no? Los métodos de calificación, ¿no? Calificación más alta es lo que les comentaba, en promedio de calificaciones. Por ejemplo, si tiene más de un intento, se suman ambas calificaciones y se obtiene un solo resultado, o prevalece el primer intento, o prevalece también el último intento. Los ajustes referentes al comportamiento de las preguntas del cuestionario se muestran en la siguiente imagen. Bien, estamos hablando propiamente del comportamiento de las preguntas, cómo van a funcionar estas preguntas dentro del Moodle, una vez ya teniendo el cuestionario, si el orden al azar a las preguntas, ¿no? El comportamiento de las preguntas, si esto va a ser mediante retroalimentación diferida, ¿no? Y también habilitar la opción de reacer en un intento. Esto se preconfigura, ¿no? Vamos a verlo todo en la práctica. Muy bien, aquí estamos en el curso de comunicación, que se había creado en un primer momento como borrador, y lo seguimos utilizando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a crear el formulario, perdón, empezar a crear el cuestionario, el cuestionario. Lo que tenemos que hacer es empezar a crear el cuestionario, y nos vamos, en este caso, para la opción añadir una actividad o un recurso. Nos va a aparecer esta ventana flotante, es una ventana emergente. Ya conocemos estos lugares, ¿no? En todos nos aparecen todos los elementos, actividades y recursos. Entonces, como esto es una actividad, nos vamos aquí, actividades, y presionamos en cuestionario. Y nos aparece el cuestionario. Esto, pues los elementos básicos que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a colocar autoevaluación. Puedo hacer una referencia aquí, ¿no? Esta autoevaluación permitirá reforzar lo aprendido. Vamos a hacer que esto se muestre al finalizar. Y como se mencionó en un primer momento, en las láminas, es cierto que existen diferentes caminos para poder configurar el cuestionario. Sin embargo, no vamos a utilizar todos, porque eso nos va a llevar a un nivel muy avanzado del Moodle, ¿no? Y para ello, pues, nos tomaría un poco más de tiempo en cuanto a la explicación. Lo que yo necesito es que ustedes comprendan cuáles son los métodos claves, los métodos elementales, como, por ejemplo, en primera instancia, el nombre del curso, la descripción, la temporalización. Esto nos va a decir a partir de cuándo está habilitado. Por ejemplo, yo puedo decirle que esté habilitado desde ahora 20, ¿no? Y que esté habilitado hasta el día 22, por ejemplo. Es importante aquí remarcar que empiece la 00 horas, ¿no? Y en este caso, pues, que termine ese mismo día, 22, a las 11.59. Recuerden que no es posible, o no es sugerible, colocar, si yo quiero que termine el día 22, a las 00 horas, pues, evidentemente va a acabar un día antes, ¿no? Acabaría el 21, medianoche. Aquí también es válido colocar un tiempo. Vamos a esperar un poco. Podemos habilitar aquí el límite de tiempo que esté habilitado únicamente por 60 minutos. Esto va a depender mucho de la programación que tengan ustedes y de acuerdo a la metodología de trabajo, la metodología de enseñanza y learning que tengan en la institución educativa a la cual ustedes pertenecen. Cuando el tiempo ha terminado, ¿qué es lo que va a pasar? El envío se realiza automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. El envío debe ser antes de que el tiempo termine. Lo contrario, no se contabilizará. Aquí vamos a dejarlo por default. El envío se realiza automáticamente para que estos resultados sean enviados de manera inmediata cuando el estudiante, pues, haya concluido con la evaluación. Calificación. Calificación. Categoría de calificaciones. No tiene ninguna categoría. Calificación para aprobar. La calificación para aprobar es un parámetro que indica, pues, vamos a ponerle un tope. Por ejemplo, si fuese una evaluación parcial, pues, podríamos colocar aquí una calificación para aprobar que sea 14, por ejemplo, ¿no? Pero hay que recordar que en este caso estamos utilizando una autoevaluación, ¿no? Es la como se ha definido. Así que no es necesario. Intentos permitidos. Como es autoevaluación, no tiene intentos permitidos. Es sin límite, ¿no? En caso de que fuese una evaluación parcial, ¿no? Podría ser aquí 1 o podría ser 2 también, ¿no? Dependiendo del criterio del docente. Pero como es una autoevaluación, es sin límite. ¿Qué significa eso? Que el estudiante puede realizar esta autoevaluación las veces que considere pertinente, ¿no? En el caso de que tenga un intento permitido o más de uno, ¿no? En el caso de que fuese una evaluación parcial, aquí me dice, por ejemplo, el método de calificación. El método de calificación puede ser la más alta. Puede promediarse las calificaciones de acuerdo a la cantidad de intentos permitidos. Puede prevalecer el primer intento o puede prevalecer el último intento también, ¿no? En este caso voy a dejarlo como sin límite, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos a esquema. En cuanto esquema, me dice a mí qué es lo que queremos con estas preguntas, que cada pregunta aparezca en una página nueva. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a aparecer una pregunta en una página, ¿no? Independiente. Acabas esa pregunta y va a pasar a la siguiente pregunta. De tal manera que el foco de concentración solamente esté en una única pregunta, ¿no? También existe la posibilidad de que se pueda aparecer más de una pregunta por página, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que aparezcan dos preguntas por página o por cada cinco de forma en columna, ¿no? No podría decir si es más recomendable utilizar cinco preguntas por página o también, o sea, una, ¿no? Esto va a depender mucho de la metodología, de la documentación que tenga su institución educativa, ¿no? Y que, como lo hayan determinado, en la mayoría de casos, pues, se podría aplicar una pregunta, una pregunta por página, ¿no? En la mayoría de casos. Pero también hay casos en los cuales, pues, han utilizado cada cinco preguntas, ¿no? Muy bien. Para este caso, vamos a dejarlo cada pregunta. Y el último que vamos a verificar, que es comportamiento de las preguntas. Este comportamiento de las preguntas me dicen orden al azar las respuestas. Orden al azar las respuestas. ¿Qué significa eso? Que va a aparecer la pregunta y si tiene cinco alternativas. Estas cinco alternativas, evidentemente van a aparecer al azar en el usuario o el estudiante A y en el estudiante B va a aparecer en un orden diferente, ¿no? Eso, o como se dice típicamente, se va a chocolatear las alternativas, ¿no? Entonces, esto se entiende como orden al azar las respuestas. En el comportamiento de las preguntas, me dice, puede ser retroalimentación diferida, modo adaptativo, retroalimentación diferida con CVM. Esto vamos a dejarlo como default. No vamos a modificar nada aquí porque queremos explorar ya cómo funciona todo esto. Entonces, lo único que hemos modificado aquí es general, temporalización, calificación, esquema, comportamiento de las preguntas y listo. Vamos entonces a la parte final. Guardar cambios y mostrar, ¿no? Muy bien. Ahora, pues, está aún vacío, ¿ya? Porque tenemos que empezar a llenar las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a empezar llenando al menos dos para ir explorando cómo funciona esto, ¿no? Y aquí ya me aparecen ciertos parámetros que he configurado, como por ejemplo, ¿no? Este cuestionario se abrió en tal fecha, desde cuándo hasta cuándo está habilitado, ¿no? Y también ya me está indicando el límite de tiempo. Para este caso, el método de calificación es la calificación más alta. Pero hay que tomar en cuenta que esto solamente es referencial porque como es una auto-evaluación, se puede realizar diferentes veces, ¿no? Vamos a editar el cuestionario. Muy bien. Ya estamos en la sección de editar el cuestionario. Aquí, si esto también se puede reconfigurar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de preguntas, ¿no? La calificación máxima, bueno, usualmente es 20, ¿no? Usualmente. Podemos darle guardar desde un primer momento en todos los cambios que vamos realizando. Y bien, queda aquí el criterio del docente cuántas preguntas va a proporcionar. Puede proporcionar 20 preguntas, puede proporcionar 10 preguntas, y que cada una valga dos puntos, ¿no? Esto queda el criterio del docente, ¿no? Vamos a pegar entonces, aquí, ¿no? Agregar una nueva pregunta, ¿no? Listo. Presta atención aquí, esta parte es muy, muy, este, curiosa, porque en esta sección, en esta ventana flotante, vamos a encontrar los diferentes tipos de preguntas. Entonces, de igual manera, como se realiza un examen convencional en un examen físico, vamos a encontrar preguntas con opciones múltiples, preguntas con barrero y falso, preguntas de emparejamiento, ¿no? Donde podemos emparejar una alternativa con otra alternativa, ¿no? De respuesta corta, esto es para que el estudiante llene una frase, numérica, de ensayo, arrastrar y soltar también, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Muy bien. Los más usados son, pues, opción múltiple, barrero o falso, emparejamiento, respuesta corta, y esos son los más usados, ¿no? Eso no quita que ustedes también puedan seguir explorando cómo funciona, cuál es el comportamiento de las demás preguntas. En este caso, voy a utilizar opción múltiple, agregar, listo. ¿Qué nombre le ponemos? Nombre de la pregunta, ¿verdad? Entonces, ya estamos en este lugar de opción múltiple, voy a colocar pregunta 1. Y más abajo, el enunciado de la pregunta, ¿no? Una pregunta que sea necesariamente relacionada con el curso. Se me viene algo a la mente, por ejemplo, ¿no? El hiato, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? El hiato es... Ahora, aquí yo estoy colocando el enunciado, o la premisa, ¿no? La puntuación por defecto va a ser 1, me dice acá. Eso va a depender mucho de la cantidad de preguntas que queremos colocar. Como dije en un primer momento, el top es 20. Puede ser 20 preguntas, o de repente puede ser 10. En el caso de 10, pues cada uno valdría dos puntos, ¿no? Voy a dejarlo ahí en este caso como puntuación por defecto 1. Muy bien. Y acá me dice solo una respuesta, una hora de respuesta, solamente una respuesta será la verdadera. en esta parte me dice numerar las elecciones. Estos son los estilos, ¿no? Si quiero que aparezca en forma literal en minúscula, literal en mayúscula, numeral, ¿no? Números romanos, mayúscula, minúscula también, o sin numeración. Vamos a dejarlo como ABC. O mejor, esperemos con el 1, 2, 3 para ver cómo nos va. Bien. Entonces aquí colocamos elección 1, ¿no? Elección 1. Vamos a colocar el hiato es la... Vamos a colocar esta vez, la separación de dos vocales fuertes, ¿no? Un ejemplo. Elección 2. Puede ser la unión también, ¿no? La unión de dos vocales fuertes, ¿no? Coloquemos una más. La separación de dos vocales débiles. ¿Listo? He agregado solamente tres alternativas. Pueden agregarse muchas más todavía, como vemos aquí. Elección 1, 2 y 3, 4, 5 y otras más, ¿no? Muy bien. Entonces, para este caso, pues, el hiato nos conllevaría que la separación de dos vocales fuertes. Aquí la calificación. hay que tener bastante cuidado con esto porque muchos confunden de que aquí tengo que colocarle dos puntos, un punto, ¿no? Esto, la calificación me indica a mí el porcentaje, el valor de esta respuesta. Si para mí esta respuesta es la correcta, ¿no? Entonces, eso tiene que valer 100 puntos. El porcentaje de 100, ¿no? Porque es la respuesta correcta. En algunos casos se le puede determinar 50% si es que está aproximado, ¿no? Pero eso ya viene en otras preguntas un poco más complejas, ¿no? Muy bien. Una retroalimentación podríamos colocar aquí. Muy bien. Acá podemos colocar incorrecto. Aunque no es necesario esta retroalimentación, ¿ya? Pero solamente vamos a explorar para ver cómo nos va. No es el estilo usarse esto, ¿no? En cada alternativa. Pero recordemos que estamos utilizando pues una autoavaluación, ¿no? Así que ahí no hay problema. Muy bien. Retroalimentación general. Esta retroalimentación general indica que es cuando se acabe el cuestionario pues otorgará una retroalimentación en medida de que el estudiante pues se anime a seguir avanzando, ¿no? Vamos a colocar éxitos. algo así muy pequeño, ¿no? Ahí se pasa. O el desemo estimado estudiante felicitaciones, felicitaciones por haber desarrollado la en este caso autoavaluación, ¿no? autoevaluación. Esperemos sea esperemos haya sido de gran ayuda las premisas propuestas. Éxitos en el curso vamos a ponerlo así. Muy bien. Listo. Esto es un modelo. Perfecto. Muy bien. Ya creo que hasta ahí hemos avanzado, ¿no? Vamos a guardar todo esto. Como ven aquí también es posible modificar el formato, ¿no? Cambiar el formato del texto, pero no es relevante ahora, ¿no? Podemos ampliar un poco más si es que por ahora la respuesta es un poco más extensa, ¿no? Esto sucede para cada caso. También es posible incorporar una imagen. También es posible, ¿no? Añadir una imagen. Si yo tuviese acá una imagen, me parece que ya tengo una imagen de repositorio. Vamos a ver. Archivos locales. He subido un banner, por ejemplo. Esto es solamente para ver un modelo nada más cómo saldría, ¿no? Vamos a ver lo más pequeñito. 40. Ahí está. Vamos a ponerle 80. Guardar. Listo. Ah, me faltó una descripción. Vamos a ponerle descripción de la imagen. Referencial. Vamos a poner referencial. Muy bien. Guardar. Guardar. Muy bien. Aunque generalmente esto no se aplica, ¿no? En las alternativas, pero sí suele aplicarse en las premisas más que nada, ¿no? Cuando hay un problema, pues, se presenta la premisa, en este caso, más arriba. Y puede, ¿no? Puede agregarse una imagen que sea referencial. Entonces, ahí sí se le saca más provecho. Que no necesariamente tiene que ir en todas, ¿no? en todas las premisas. Solo en algunos casos, ¿no? Muy bien. Pero para ver el ejemplo cómo funciona esto, solamente le voy a poner aquí. Seleccionar. Acá vamos a ponerle en 100. Y arriba vamos a ponerle referencial. Listo. Guardar imagen. Muy bien. Listo. Lo he hecho así pequeño nada más para que no se ponga muy lento la máquina. Y además, esto es referencial. Ahora sí, vamos a proceder a guardar esto. Esto vamos a dejarlo en Standby para no extenderlo demasiado. Es importante que conozcan lo principal. Poco a poco ustedes van a ir explorando las demás funciones. Guarda cambios y continúo editando. Vamos a Guarda cambios. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta. Pregunta 1. El hiato es, ¿no? Y aparece aquí y debería aparecer la imagen pues dentro de ella, ¿no? Si esto se empieza a resolver, ¿no? Se pretende resolver cómo se vería en este caso. Vamos a un ejemplo. Ya, nos vamos a la puerta de arriba. Intente resolver el cuestionario ahora. Me aparece un mensaje flotante. Tiempo del cuestionario. El cuestionario tiene un tiempo límite de una hora que fue lo que se colocó en un primer momento. El tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que se empezará ahora. Hay que tomar en cuenta que este tema del tiempo es referencial, ¿no? En algunos casos se propicia colocar por tiempo, en otros casos no. Esto va a depender mucho de la programación y la toma de decisiones y los acuerdos que tengan en función al formato metodológico para la educación virtual de la institución educativa. Voy a colocar aquí como es el intento. Y fíjense bien, esta es la manera en la cual como ya está poniéndose en marcha, ¿no? Me aparece acá la primera premisa, el hiato es, ¿no? Las alternativas, la separación de dos vocales fuertes, la separación de dos vocales dégles, la unión de dos vocales fuertes, ¿no? Entonces, y me aparece el contador, ¿no? Y ya está en cuenta regresiva. De esa forma ya estaba funcionando, ya. Cuando hay más preguntas, aquí se van añadiendo las demás preguntas, ¿no? De forma secuencial. Hay que recordar también que aquí me aparece una pregunta porque he elegido la opción de que aparezca solamente una pregunta por cada página, ¿no? Por cada página. Evidentemente no hay más preguntas todavía llegadas. Voy a colocar, por ejemplo, en este caso la separación de dos vocales fuertes y voy a seleccionar en terminar intento. Entonces, me dice respuesta guardada, ¿no? Muy bien. Me aparecen otros parámetros como por ejemplo el tiempo que me queda restando. Este intento debe ser presentado hasta tal fecha. Vamos a enviar todo y terminar. Confirmación. Una vez que haga el envío no podrá cambiar su respuesta de ese intento de resolver el cuestionario. Enviar todo y terminar. Listo. Entonces, una vez concluido ya aparece el reporte, ¿no? Este reporte del cuestionario, ¿no? Desde cuando se ha comenzado, el estado que es finalizado, el tiempo, ¿no? El tiempo transcurrido, cuánto tiempo me ha tomado de resolver este cuestionario, los puntos obtenidos, ¿no? Y también la retroalimentación para el caso de esta pregunta. Aunque, como le digo, no es muy frecuente colocar esto, pero si desean añadirlo como práctica, pues bienvenido sea. Lo que sí, más adelante vemos, por ejemplo, esto es la retroalimentación general, ¿no? Estimados estudiantes, felicidades por haber desarrollado la autoavaluación. Esperemos haya sido gran ayuda a las premisas propuestas, éxitos en el curso, ¿no? Esto vendría a ser entonces la retroalimentación general. Vamos a finalizar revisión. Veamos un siguiente ejemplo. Bien, entonces queremos añadir más preguntas. nos vamos aquí en la parte superior derecha donde está la tuerca y vamos a elegir la alternativa editar cuestionario. En esta alternativa editar cuestionario vamos a poder añadir más preguntas, ¿no? que están relacionadas pues a esto. Para este caso voy a utilizar la alternativa vamos a darle presionar en agregar una nueva pregunta una nueva pregunta y voy a colocar verdadero falso verdadero falso agregar entonces entonces aquí tenemos entonces aquí tenemos el formulario agregando pregunta verdadero falso ¿no? nombre de la pregunta vamos a colocar en este caso pregunta 2 pregunta 2 para este caso vamos a colocar una premisa que permita pues verificar si es verdadero falso ¿no? voy a colocar aquí el verbo el verbo es la acción del predicado por ejemplo en caso de ser verdadero bueno esto aquí ya lo conocemos retroalimentación general eso al final o sea al final cuando se concluye toda la premisa vamos a omitirlo en caso de que sea retroalimentación para el caso verdadero pues dirá pues correcto ¿no? un ejemplo correcto y abajo vamos a colocar en caso de ser falso pues incorrecto esto es un modelo nada más muy bien ahora en esta casilla se concentra la decisión si es que va a ser una respuesta correcta o una respuesta incorrecta si es una respuesta verdadera o es una respuesta falsa mejor dicho y aquí tenemos ya la premisa el verbo es la acción del predicado eso es verdadero o falso eso es verdadero entonces la respuesta correcta va a ser aquí verdadero tomar en cuenta que esto tiene relación con lo que tenemos en la parte de acá con la premisa muy bien vamos a la parte final guarda cambios si vamos a guardar los cambios y vamos a explorar cómo nos quedó esto vemos aquí pregunta 1 pregunta 2 vamos a observarla entonces en la lupa podemos explorar cómo funciona cuál es el comportamiento o también podemos irnos directamente donde está la autoevaluación en la parte superior y vamos a hacer el intento de razonar el cuestionario ahora para ver en qué medida se comporta este cuestionario y cómo nos presenta las alternativas en este caso me está presentando más una alternativa eso se puede reconfigurar la primera ya la hemos visto anteriormente y la segunda nos dice el verbo es la acción del predicado de raro o falso aquí vamos a ponerle la unido vocales fuertes para ver qué es lo que sucede termina intento y vamos a concluir enviar todo y terminar evidentemente una de las respuestas es incorrecta y la otra pues sí es verdadera es correcta bueno eso ha sido todo hasta esta parte espero que les haya sido de utilidad y los invito a que sigan esperando los demás tipos de preguntas que contiene el cuestionario vamos a ver